Muy buenas Antmenjer y bienvenidos un día más al canal de Capitán América, yo soy Javi y espero que estéis todos genial Esta semana, esta semana viene videazo de los tremendos Nos acaba de llegar al canal de parte de Ants HQ una colonia de mirmica rubra Como ya sabéis la mirmica rubra es una hormiga que tiene aguijón, son bastante activas y son chulísimas En este caso una poliginia con 3 reinas y casi 100 obreras Tremendísimo, tremendísimo En este caso chicos tenía un dilema y es que una empresa como Ants HQ Que es una empresa bastante bastante potente que manda muchísimas hormigas por todo el mundo Ha confiado en mí y me ha mandado una colonia tremendísima de mirmica rubra Por lo tanto tenía que meterlas en un hormiguero a la altura y que mejor que un cuadro ese de Antmaze Yo creo que van a estar genial También deciros de parte del equipo de Ants HQ que tienen un código de descuento conmigo que sigue activo Lo tenéis aquí abajo en la descripción junto al de Antmaze Podéis encontrar una colonia como la mía de 3 y hasta 5 reinas de muchísimos tamaños diferentes de mirmica rubra en su web Y con mi código de descuento se quedan genial Por cierto en un par de semanas les van a venir nuevas especies de hormigas Y creo que os van a molar porque entre otras vienen Venators y vienen Poliarchis Dives Así que estar muy atentos, que merecen muchísimo la pena Bueno, ¿qué pasa? ¿Empezamos el vídeo o qué? Que tengo unas ganas de ver esas mirmica entrando en el cuadro ese Que lo flipas Esto empieza en 3, 2, 1 Bueno, vamos con la magra, vamos con la chicha Y aquí tenemos el paquete que nos ha llegado desde Inglaterra De parte de Ants HQ Como veis viene perfectamente envuelto Y las hormigas no pueden llegar en mejor estado Aquí las tenéis Como veis es una colonia tremendísima 3 reinas, más de 100 obreras y un montonazo de puesta Claro, una colonia así tiene que estar en un hormiguero de primera Y yo creo que para estas ganas lo mejor va a ser un hormiguero de Antmaze con el sistema Hydran Que les va a dar la humedad que necesitan En concreto nos hemos decantado por este modelo Es el modelo Quadro S con el sistema de humedad Hydran de depósito superior Y le hemos puesto un depósito también externo en el forrajeo para darles humedad y que puedan beber de él Lo bueno de este sistema es que podemos ir ampliando módulos a lo largo de todo el sistema Quadro S Así que podemos ir haciendo cada vez más grande el hormiguero sin tener que cambiarlas a otro hormiguero Y forzar ningún tipo de mudanza Bueno, ¿qué os parece si empezamos a preparar los hormigueros? Yo recomiendo lo primero echar un poquito de agua en el sistema Hydrant directamente Para que ya se vaya humedeciendo la pastilla Luego más adelante lo que haremos será rellenar el depósito de agua Con agua siempre mineral, no cojáis agua del grifo, ¿vale? Siempre agüita mineral embotellada que va a ser mucho más sana para nuestras hormigas Una vez tengamos el depósito lleno simplemente tenemos que poner su tapa de silicona Colocarlo en su sitio que va un poquito a presión Y ya veréis como poco a poco van saliendo burbujas del depósito y el sistema Hydrant se llena Y queda completamente listo para su uso En el bebedero haremos exactamente lo mismo Humedeceremos la pastilla y llenaremos el depósito y lo dejaremos colocado y listo para sentencia Turno del aceite mineral Pondremos una capa de un dedo de ancho en todas las superficies del forrajeo Intentando que no queden grandes churretones en los que las hormigas se nos puedan ahogar Y con esto ya tendremos protegido de fugas nuestro forrajeo de mirmica rubra Una vez tenemos el hormiguero perfectamente preparado Es hora de meter a estas pequeñajas de Ansh HQ dentro de su hormiguero Lo primero que vamos a hacer es ponerle aceite mineral al tubo Ya que no cabe dentro del forrajeo para que no puedan trepar por él Quitamos la tapa y las dejamos salir Ya os aviso que es una mudanza bastante rápida Se tardó menos de dos horas en que se mudaran todas Solo hay que ver lo rápido que salen de primeras Mirad, es una estampida completamente Por cierto, aprovecho que os tengo entretenidos con la mudanza para deciros que os suscribáis Le deis a la campanita y si queréis también, por favor, os hagáis miembros del canal Actualmente somos siete, tenemos muy buen rollo Tenemos incluso un telegram desde el que hablamos y decidimos qué cosas vamos a subir al canal Podéis ver los vídeos antes de tiempo Tenéis un montón de ventajas Así que oye, lo que vosotros queráis Y si no, con un buen likeazo y un buen comentario Yo me quedo alegre Dentro del tubo la actividad es frenética Como veis tienen muchas larvas y muchos huevos Por cierto, en la parte de la derecha de arriba Veis que está bajando una mirmica con un montón de huevos en la boca Fue la primera en sacar la puesta del tubo Después de ella ha sido un no parar En estas imágenes de la entrada del hormiguero podemos ver, para empezar, una de las reinas de la poliginia de tres reinas Aparte de ella, un montón de hormigas están entrando larvas sin parar en el hormiguero Mirad, mirad la que está entrando ahora que lleva tres larvas juntas a la vez Y detrás otra, sin parar, ya os digo, están pasando toda la prole de golpe Aquí en esta imagen tenemos a dos de las tres reinas de la poliginia encima de los huevos y larvas Al ladito de la entrada del hormiguero Aquí se estaban acabando de mudar La verdad que llevan un ritmo frenético y son una especie de hormiga muy, muy activa Les puse dos moscas y no ha quedado ni las alas Así tenemos la colonia tan solo dos días después de la mudanza Yo diría que actualmente ocupan un tercio del total del hormiguero Así a ojo de buen cubero Pero la verdad que con toda la cantidad de larvas que tienen, este año me lo petan Menos mal que este hormiguero es modular por todos sus lados Y podremos ir acoplando cuadros ese donde mejor nos convenga Y nada, Anvengers, este vídeo está tocando a su fin Os las dejo aquí de cerquita para que podáis apreciar lo preciosas que son realmente las Mirmica Rubra Estoy enamorado de ellas Recordaros que en la descripción tenéis código de descuento para Anshq y para Anmaze Darle mucho apoyo a los dos que son dos grandes tiendas que me están apoyando muchísimo Y por mi parte, portaros bien, que Andi os os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles Y nos vemos la semana que viene Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete!